Hola a todos, bienvenidos a Mítico a Ingeniero Día 9. Solo diré que lo considero el mejor día. Antes que nada, quería agradecer a las personas que me mandan unidades, pero me gustaría preguntarles, ¿quieren que acepte sus regalos? ¿O sigo por mí mismo hasta lograr obtener el ingeniero? Los leeré en los comentarios. Comencé el día dirigiéndome a la plaza de intercambios. Ya en la plaza de intercambios, intenté intercambiar las unidades que tengo actualmente, ya que mi objetivo de hoy era conseguir el chef, así que empecé a tradear por un tiempo. Después de un rato, recibí una oferta que la verdad no estaba nada mal, pero buscaba algo mejor. Además, como recordaran, en los anteriores días intercambié mi Godly por estas unidades, así que no era del todo bueno aceptarlo. Así que continué intercambiando esperando lograr algo, y que no me pasara lo mismo que el anterior día. Si no has visto el anterior día, o los anteriores, aún estás a tiempo. Ya sin nada más que decir sigamos con los intercambios, después dure bastante tiempo buscando alguna unidad que me interesara, ya que últimamente no es que se me haga muy fácil tradear. Después de un rato buscando unidades, logre conseguir el Titan Clockman a un buen precio, ya que el Clockman en el tiempo que grabo esto vale Godly TV y un poco más. Como ahora tenía ya una unidad bastante valiosa, decidí ir a otro servidor a intercambiarla. Ya en el nuevo servidor, comencé intercambiando el Titan Clockman, buscaba una oferta bastante buena ya que estoy aún bastante lejos del ingeniero. Llevaba poco tiempo intercambiando, y ya recibía muy buenas ofertas, pero intentaba conseguir algo un poco mejor. La verdad me sorprende las cosas que dan por el Titan Clockman, cuando es una unidad que en verdad no es tan difícil de conseguir como el Godly TV Man. Que como recordaran, yo tiré más de 200,000 monedas para conseguirlo. Como ya tenía bastante tiempo en este servidor, cambie de server para continuar intercambiando. Nada más entrar al server, intente cambiar de nuevo el Titan Clockman. Después recibí una oferta y me dio esta cantidad de unidades que al principio a decir verdad, no estaba del todo convencido. Pero recordé que por lo general los exclusivos valen casi una mítica, así que intenté negociar a ver si me daba algo más. Yo pienso que fue un muy buen trade. ¿Ustedes qué dicen? Después, como tenía ya muchas unidades, intente conseguir el ingeniero, ya que siento que estoy bastante cerca de su valor. También intenté conseguir otras unidades, como el Titan Clockman, ya que me dieron bastante por él. La verdad que recibía bastantes ofertas y muy buenas. ¿Ustedes qué darían por los 20 exclusivos que conseguí? La verdad que estuve bastante tiempo tradeando este día, pero valió la pena por los intercambios que logré conseguir. Luego cambié de servidor y continué buscando el ingeniero. Y en el nuevo servidor intenté de nuevo, y casi nadie tenía el ingeniero, así que fui a otro. La verdad, note que la gente busca más los exclusivos que los míticos, ya que en el anterior día intercambiaba míticos y ninguna persona les interesaba. Y ahora todos mandan trade. Después encontré una persona con el ingeniero, y le ofrecí todo mi inventario, y yo digo, que casi acepta, solo me faltaban un poco de unidades más. Como ya tenía bastante tiempo tradeando y no quiero aburrirlos, fui a intentar ganar un poco de monedas. Ya dentro de Palm Paradise elegí el modo Nightmare, y empecé poniendo mi primera granja, y ya que obtuve suficiente dinero, coloqué la segunda. Al cabo de un rato ya tenía para la tercera, así que la coloqué. Mi primera unidad en poner fue el Green Laser, que a decir verdad es muy buena. Yo siempre la uso cuando juego el modo sin fin. Gracias a los Santa Tabaman, ya tenía bastante dinero. Así que coloqué el DJ Speakerman. Ya que tenía mis granjas bastante altas de nivel, ya podía colocar el Titan Present Man para poder empezar a aguantar más con el auto-skip. Recuerdan cuando salió el Titan Present, y que era el mejor del juego. Ahora después del gran nerfeo que tuvo ya no es nada parecido, pero con el DJ se acerca un poco a lo que fue, pero sigue siendo bastante bueno, y funciona muy bien en el modo Nightmare. ¡Suscríbete al canal! Después ya tenía una mejor defensa, ya que coloqué varios Green Laser, y mejore a varios al nivel máximo para poder seguir soportando el auto-skip. La verdad que ya era bastante difícil, y todavía no llegaba ni a la mitad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A partir de aquí hay una palabra oculta. Quien la encuentre, primero se gana un UTC. ¡Suscríbete al canal! 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 Y así fue el día 9. Yo opino que fue el mejor día. Antes de despedirme, me gustaría agradecer a las personas que me están donando unidades. Gracias por su apoyo. Ya sin nada más que decir, me despido.